Pues así queda el Parlamento Europeo tras los resultados de ayer. El partido más votado ha sido el Partido Popular Europeo, que gana a tres escaños. Le siguen los socialistas con 139. Han perdido 7 los socialistas. Los liberales de Renew, donde estaba Ciudadanos o donde se incluye Zeus, siguen siendo el tercer partido con 80 escaños, 22 menos, eso sí. Estos tres grupos siguen teniendo la mayoría en la Cámara. La extrema derecha del grupo de reformistas y conservadores europeos, donde está Vox, tiene 73 escaños, nueve más. La extrema derecha anti-Europa, de identidad y democracia, donde está Le Pen, o alternativa para Alemania, es ya la quinta fuerza de Europa. Ese grupo no tiene representantes españoles. Y le siguen los verdes con una gran caída de 18 escaños y de Lef con 36, dos escaños menos. Y aquí tienen los resultados generales de las europeas en toda España. El PP, con 22 escaños, supera en cuatro puntos al PSOE, que se mantiene con 20. La ultraderecha se sube a la ola europea y Vox logra seis escaños. Sumar y ahora República, donde está Esquerra Republicana o Bildu, tienen tres escaños. Lo mismo que Albice, con su plataforma se acabó la fiesta. Dos escaños tendrá Podemos, uno Junts y otro Zeus, donde estaba insertada Coalición Canaria, que no logró que su candidato fuera elegido. Iba como número dos. Estos son los resultados en Canarias, donde el PSOE ha ganado, pese al notable crecimiento del Partido Popular, que queda por detrás, por escaso margen. Vox sigue al alza y se convierte en tercera fuerza en número de votos en estos comicios por delante de Coalición Canaria. Otros partidos votados en Canarias han sido Salf de Albice, 6,31%, sumar Canarias con 4,01%, Podemos con un 3,43% o Pagma con un 1,12%. La asignatura pendiente de estas elecciones, la participación en Canarias particularmente, De hecho, es la segunda comunidad por detrás de Baleares con mayor abstención. A las 5 de la tarde solo había votado el 29,45% de la población. Falta por confirmar los datos de la participación a la hora del cierre de las urnas, que rondaría un 40% final de participación. Y por el primer puesto en las europeas, finalmente lo han ganado Lote Feijó. Han conseguido 22 escaños, dos más que los socialistas. Nunca un gobierno se había dejado nueve puntos solo en seis meses desde su toma de posesión. La censura, por tanto, de los españoles a Pedro Sánchez ha quedado constatada hoy en las urnas y no tiene ningún precedente. Pedro Sánchez durante esta campaña ha estado lanzando mensajes del tipo que quería darse el gustazo de ganar a Feijó. Pues bien, querido Pedro, el gusto es nuestro. Un gusto que también se ha dado el PP de Canarias. Hay quienes empiezan a definir esta victoria del Partido Popular como muy poco ventajosa. Sin embargo, yo soy de los que opinan que esta victoria ha sido sumamente, no solo justa, sino además muy trabajada. El Partido Popular ha crecido nueve escaños. Entre los candidatos populares electos se encuentra el canario Gabriel Mato, que ocupa el puesto número 13 de la lista. Euforia en la sede del PSOE Nacional, donde hablan de resultados magníficos, son aseguran el dique ante la ultraderecha y consideran que los ciudadanos han dado un respaldo claro al gobierno y a su presidente. El señor Feijó se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno. Está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso. Canarias ha sido, junto a Navarra y Cataluña, una de las tres comunidades autónomas donde los socialistas se han impuesto a los populares. Han sacado más de 200.000 votos. Un resultado magnífico que tenemos que subrayar, que ratifica el trabajo que estamos haciendo, incluso en una comunidad en la que no estamos en el gobierno autónomo, pero que la gente sabe apreciar el trabajo que se realiza por parte de los socialistas de nuestra tierra, el trabajo que también se ha desempeñado por Juan Fernando López Aguilar en estos cinco años. El caudal de votos del Partido Socialista sí ha servido para frenar esa pujanza de la extrema derecha, que no es en España lo que es en muchos estados miembros de la Unión Europea. Y nos comprometemos a hacer ese trabajo en lo sucesivo. Aseguran que van a ser fieles a su palabra y defender los valores de la Unión Europea. Vox entiende estas elecciones europeas como un plebiscito al gobierno de Sánchez. Piden nuevas elecciones. Queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. Discuten la idea de los populares de no pactar con los extremos y ponen en el ojo de su agenda la soberanía de los países, eliminar la Agenda 2030 y el sector primario. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, muy feliz por Vox, por supuesto, por el trabajo que ha hecho todo el equipo, ha habido una entrega absoluta y sobre todo también muy feliz. En Canarias, Vox se convierte en la tercera fuerza más votada con el 12% de las papeletas. Lo que llevamos diciendo en campaña y hemos asistido a un paripé entre el PP y PSOE, echándose los trastos a la cabeza cuando todos ahí, nosotros avisamos ya que era un paripé. La familia política de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo consigue ser la cuarta fuerza, algo por debajo de los liberales. Sumar ha obtenido tres escaños en estos comicios europeos. Desde Madrid mostraban su preocupación y hablan de que se abre un proceso de reflexión en el partido. Debemos hacer una reflexión sobre nuestros resultados. No son los resultados que nos hubieran gustado, no son los resultados por los que hemos trabajado. En el archipiélago, la alianza Sumar Nueva Canarias ha dejado a la formación nacionalista con menos votos que los que obtuvo en 2019 en las elecciones europeas. Eso sí, Nueva Canarias valora los resultados como positivos porque alega que el archipiélago estará presente en el Parlamento Europeo. Va a permitir a estos tres diputados tener una voz propia en Europa, una voz que esté defendiendo los temas canarios que ya hemos planteado en esta campaña electoral. Que representan esta plataforma de las izquierdas territoriales y de la izquierda estatal y que van a ir allí con un programa para el conjunto del Estado, pero con un programa para Canarias. Sostienen que otro de sus objetivos en estas elecciones será frenar a la ultraderecha y que en España y Canarias el crecimiento es menor que en el resto de Europa. Coalición Canarias se queda fuera del Parlamento Europeo pero resalta que ha sido la tercera fuerza en seis de las islas y culpa a las principales formaciones de haber polarizado la campaña con un ruido que ha promovido la baja participación. Lamentar la baja participación, creo que el gran ganador de estas elecciones sobre todo aquí en Canarias ha sido la abstención y creo que todas las fuerzas políticas hemos de analizar ese fenómeno por qué en estas elecciones se produce una abstención tan elevada siendo tan importante para Canarias la Unión Europea. Con todo, el candidato señala que a partir de este mismo lunes la línea será trabajar por los temas que interesan a Canarias como la renovación del modelo de integración que tenga en cuenta el incremento poblacional. Con nuestra representante Ollana, a la que quiero felicitar también hoy por haber conseguido el escaño de forma que vamos a seguir trabajando para que la voz de Canarias siga en Europa. Carlos Alonso concluyó subrayando que se encuentra contento en lo personal tras unas elecciones que calificó de difíciles y sin propuestas de los otros partidos. Hallo Freunde der Canaren, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung.